El exilio es cuando te vas de tu casa obligado, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Nueva York, pero voluntario, porque me he casado con una señora que es de un pueblo de allí. Si hubiera sido Tomelloso, me hubiera sido Tomelloso y tan tranquilo, ¿no? Pero hay gente que se tiene que marchar, no porque quería, sino porque le han indicado con el dedo, ¿no? El exilio es cuando estás al margen de lo que tú quieres. El sentido del humor es una cosa que tiene que ver con la modestia. Yo creo que si un político es modesto, es lo mejor que puede ser. Pero ahora mismo da la impresión de que el humor en política del que hablamos no tiene que ver con la modestia del personaje, que es capaz de reírse de sí mismo, sino que todo el mundo se está riendo del de al lado, ¿no? Y eso es muy desagradable. En Italia, yo creo que han pasado dos cosas. Una, que los italianos han dicho que quieren ser Italia y no quieren ser lo que diga la Merkel. Es una manera positiva de verlo. Y una manera negativa de verlo es que han votado en lugar de unas elecciones a Eurovisión. Han votado a participantes. Lo preocupante es que con personajes así haya gente que se identifique y pueda llegar a creer que les representa. Eso también es muy peligroso, ¿no? Es peligroso ya que exista un personaje como Berlusconi, vamos a decirle el nombre. Pero yo creo que es más preocupante que exista gente como Berlusconi y que haya gente que le siga. Me parece que lo que hay que cambiar es el juego completo. Claro, al cambiar el juego completo, unos y otros tienen que quitarse. Mira, el franquismo fue muy nefasto en todo, excepto al final hubo una cosa ejemplizante, que es que las Cortes Generales se disolvieron para que, como el Colacao, dejando grumos, pero se disolvieron para que viniera algo mejor. Yo creo que es momento de que pensemos que este sistema tiene que disolverse y tenemos que crear un sistema distinto que tenga más que ver con la participación del ciudadano y que con los que le representen, represente los intereses del ciudadano y no los del grupo al que ellos pertenecen. La gente de a pie, somos también muy responsables de lo que nos está sucediendo. O sea, los políticos no están ahí porque sí y los políticos no actúan así porque sí. Actúan así porque nosotros les hemos permitido jugar y nosotros les hemos puesto ahí y les hemos dejado que ellos pusieran las reglas y que ellos repartieran el juego. O sea, que nosotros tenemos también una responsabilidad y tenemos que asumirla. No hay que exagerar. Cuando España está constipada, el tercer mundo sigue teniendo pulmonía. Es decir, que esto no es Zambia. Esto es España peor que hace 5 años, pero mucho mejor que hace 20. Entonces, quiere decir, todavía aquí hay un sistema de vida en que mucha gente de la humanidad querría participar. Lo bueno de la situación esta es que podemos plantearnos, no la vuelta al mono porque sería muy exagerada, pero sí la vuelta al sentido común, a los principios básicos. Porque aquí, y hablando con las ONGs no nos olvidemos, a todo el mundo le gusta ser pobre. Es decir, aquí el objetivo es ser pobre. A mí me gustaría tener tiempo para ir en una barca y pescar, lo que hacen los pobres. A mí me gustaría estar todo un fin de semana en el campo para dar un paseo, lo que hacen los pobres. Entonces, joder, si estamos queriendo ganar mucho dinero para ser pobres de mayores, coño, pues a lo mejor siendo modestos desde el principio, pues tenemos una vida más agradable. Lo que están haciendo las ONGs y las fundaciones en muchos casos en España en este momento es cubrir donde no llega, tristemente, o no ha querido llegar el Estado. Aquí estábamos acostumbrados a que el Estado tuviera una presencia muy grande, no como en Estados Unidos, que tiene una presencia mínima. De repente el Estado ese nos ha fallado, no solamente nos ha fallado, sino que parece que está haciendo todo lo posible para que nos juntamos un poquito más, y ese espacio alguien lo tiene que solucionar. Todo ha evolucionado en un mismo sentido. Los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad. Los medios de comunicación están en manos de poderes fácticos y no nos vamos a equivocar. Entonces hay medios de comunicación que defienden unas posturas, caiga quien caiga, porque las empresas propietarias defienden unos intereses, por un lado y por otro. Si no trabajas en la razón, lo que no vas a hacer es echar mierda contra el PP, porque sabes que te puede jugar el puesto de trabajo. O si estás en la cadena SER, pues sabes que te vas a hacer un poquito difícil si te dedicas en tu programa a echar peste o a sacar mierda del PSOE. Es así de triste. Me preocupa más el formato que la ideología. De hecho, la influencia de la ideología en los medios de comunicación ya es irrelevante, porque ¿quién son los medios de comunicación? El medio de comunicación puede ser mi primo que tiene un Twitter y que le sigue un millón y medio de personas. Y a lo mejor resulta que hay un periódico convencional que sí que recibe publicidad del Ministerio de Agricultura, pero que tiene un target mucho menos interesante. Entonces lo que me preocupa es el formato, y el formato que los medios de comunicación tienen actualmente es un formato que tiene mucho que ver con las redes sociales. Es decir, es un formato de titulares, es un formato de pegatinas para poner en el coche detrás y en el semáforo que viene detrás de ti y se ría de que cachondo y tal. No, el problema no es que ahora los medios den solo titulares. O sea, si tú quieres una prensa reflexiva y tú quieres opinión y tú quieres entrar más en materia, lo hay. Lo que pasa es que la gente se está acostumbrando a otro tipo de vida y a otro tipo de comunicación, a recibir otro tipo de comunicación, que es la comunicación Internet. La comunicación Internet, en el día a día, sí es verdad que nos está llevando a 140 caracteres. Pero es un retroceso, ¿no? Porque los 140 caracteres se parecen más a cuando no hacía falta abrigo porque tenías mucho pelo y te cosías los botones encima y era... Eso es un 140 caracteres. ¿Para ya? No, no, no es verdad. ¿Para ya por qué? En 140 caracteres, yo era muy listo, pero yo soy incapaz de expresar lo que pienso. Pero 140 caracteres a través de los cuales tú tienes acceso a una información que antes no tenías. Es decir, yo sigo a Obama y yo recibo todos los días mensajes de Obama. Yo antes, vamos, tú con 17 años tengo en la facultad, no sabías ni quién era Obama. Bueno, evidentemente porque no existía todavía como político, pero no tenías acceso a eso. Ahora, gracias a Twitter, sí lo tienes. Que son 140 caracteres, vale, pero estás teniendo acceso a ese tipo de información que de otra manera no tenías. Decía yo que está todo fenomenal. Lo que decía yo, que España va bien. Cualquier problema que tengáis, cualquier cosa que queráis que se explique, llamadme. Claro, decía yo. Yo perfecto todo.